¿Por qué nos estás visitando y qué es lo que te interesa difundir? ¿Por qué estás acá? ¿Qué vas a difundir? Yo soy la creadora de Proyecto Plus. Lo que nos interesa difundir en este momento son... Tenemos dos eventos. Primero y principal, que está el escáner corporal, que ha movilizado el INTE hasta la provincia de San Juan, para poder medir el cuerpo de los sanjuaninos. Y esto es una invitación, porque van a estar solamente hasta el 5 del 11. Parece que hay mucho tiempo, pero no es así. Hay que aprovechar el hecho de que estén acá, que hayan elegido nuestra provincia para continuar con este estudio antropométrico, que va a poder, al fin y al cabo, establecer una tabla de detalles para que se pueda regir la tan ansiada ley de detalles, que acá en nuestro país, en nuestra provincia, perdón, existe desde el año 2013 y no se puede llevar a cabo porque no hay una reglamentación. Eso por un lado. Y por el otro lado, nosotros, Proyecto Plus, a modo de celebración, está organizando un desfile de moda que va a ser el 7 del 11. Este desfile de moda va a ser en Causete, en Ruta 20 y Patricia San Juaninas. Es un lugar muy conocido de ese lugar. Es hermoso y queremos que las personas se acerquen y convocarlos a todos porque para nosotros es una celebración, pero queremos mostrar por qué es tan necesaria la ley de detalles. Vamos a tener 30 modelos que van a cubrir un amplio espectro de todo lo que es la curva de detalles, porque no es solamente el SML, como generalmente nos exponen, y queremos mostrar que quedan muy relegadas las mujeres y las personas que tienen un cuerpo no convencional, que no son el típico 90, 60, 90, y es porque es importante incluirlas en la moda. Toda la belleza que hay detrás de la multiplicidad de cuerpos. Hola, yo te pregunto, Selena, ¿por qué se produce esto de que no hay talles disponibles, que cuesta tanto, de que hayan tiendas, que hayan fábricas? Digo, ¿no es rentable? Porque yo veo que hay muchísima gente que tiene este problema, que necesita un talle especial y no lo consigue. Digo, no es tan poca la gente como para que no sea rentable. ¿Hay algo más detrás? ¿Por qué se da esta dificultad y el problema de los talles? Mira, cuando fuimos a inaugurar la colocación del escáner a Can San Juan, algunos datos arrojaban que más del 60% de la población en algún momento de su vida había tenido conflicto para encontrar el taller que le correspondía. ¿Más del 60%? Más del 60%. Mirá qué número, qué porcentaje, es muy alto. Es muy alto, pero te voy a denunciar un porcentaje más alto todavía. Más del 80% de la población no tiene un cuerpo 90, 60, 90. Claro. Entonces, cuando vos ves en una pasarela, y yo no tengo nada, porque yo he trabajado mucho de modelo, no tengo nada en contra de ese menos del 20% de la población. Pero, ¿qué pasa con el otro? Te das cuenta que la moda acá en San Juan no es para nada representativa. Acá en San Juan y acá en Argentina. Entonces, lo que nosotros buscamos justamente es hacer una moda un poco más representativa de los cuerpos que tenemos acá. Porque, al fin y al cabo, vos como diseñador, como dueño de una fábrica de indumentaria, o como dueño de un local de ropa, vos querés vestir a la gran mayoría de la población, no a la minoría. Obvio, totalmente, claro. Porque en un principio pensábamos que representamos una minoría, que era la que no hablaba, la que no se quejaba, de que no tenía el taller, pero conforme fuimos indagando y formándonos un poco más, nos dimos cuenta que no era ninguna minoría. Claro, no, totalmente, por eso te digo, no hace falta hacer ninguna encuesta como para darse cuenta, solamente salir a caminar un rato por la calle y la verás y te vas a encontrar un montón de gente que seguramente, y bueno, y lo vemos, cada vez hay más gente que sale a hacer deportes, a caminar, incluso por la indicación médica, porque realmente todos estamos un poquito pasados por el mismo ritmo de vida que tenemos, porque no nos queda tiempo a veces. El mismo ritmo de vida, la pandemia ha hecho estragos, también el cuerpo de la gente, nos ha tenido mucho tiempo parados, y eso no está bueno, el sedentarismo es bastante malo, pero sacando un poco del lado el tema de la salud, porque vos podés inclusive tener una obesidad, digamos, mordida si se quiere, en el proceso en que vos pasas de esto a tener un cuerpo saludable, en el camino vas bajando de peso y necesitas ropa, necesitas vestirte de acuerdo a los logros que vos vas obteniendo con el proceso del tratamiento, ¿no? Y ese cuerpo necesita vestirse. Totalmente. Y capaz que vos bajaste 10 kilos y todavía estás excedido de peso para lo que debería ser, pero es una celebración para vos, y por qué no acompañarte con algo que te gusta. Claro. Muchas personas quedaban relegadas a lo que había. Claro. En su talla. O sea, compras lo que tenés, aunque no te guste, porque claro, y si encontraste en un lugar, le decís, bueno, compro lo que puedo comprar hasta donde me alcance, para hacerme un stock y tener, ¿no? Conozco gente que aprovecha algún viaje a Buenos Aires para comprarse ropa, porque acá no hay. Bueno, eso pasó mucho y nosotros tratamos de exponérselos a los vendedores, a los comerciantes, el hecho de que la gente estaba comprando por internet. Claro. Y no se dan cuenta. O sea, hay mucha discriminación y hay mucha agorofobia detrás de todo esto, porque inclusive las casas que venden estos talles grandes, digamos grandes, porque también pueden ser muy chicos, pero generalmente hemos encontrado mayor rechazo en el tema de los grandes, lo venden, pero no lo exponen, porque no queda bueno. O la percha, para que no se salga de la percha, ¿viste? O compren una percha más grande. No, exponen el talle chico. Entonces, ¿qué pasa? Entran las personas, ven eso y ya como que de la puerta te están corriendo, cuando te están mostrando que tienen tu talle. Totalmente. Hay que empezar a preguntar, hay muchos rechazos, te dicen para vos. No, viste, toda esa reloj que hay muy poco tacto a la hora de vender y eso también es importante. Y bueno, y lo peor de todo es que la ley está, existe, pero no se pone en práctica, ¿no? No hay una aplicación, exactamente. Pero sí, la ley existe, el año 2013, imagínate. Y junto con esa hay un montón en el resto de las provincias que tampoco estaban siendo aplicadas. Ahora, ¿cómo está el escáner, no? Digo, la gente va, se concurre. Hay mucha respuesta, faltan hombres. Faltan hombres. Esto lo digo porque acá estoy viendo uno y el control, he visto varios. Faltan hombres. Así que es una invitación a que vayan, se presenten, se inscriban y vayan. No se demora, mira, si te digo 10 minutos es porque hay un montón de gente. El escáner se demora 20 segundos en escanear todo tu cuerpo y sacar más de 400 medidas, de las cuales se te entregan entre 50 y 70 y vos podés ver una imagen 3D de tu cuerpo. Es impactante y es muy bueno. ¿Y eso cómo es? ¿El talle, de dónde surge? Digo, supongo, de una relación entre altura y peso, más o menos, algo así. No. ¿Te determina? ¿Hay una escala? ¿Cómo es? Ese es el índice de masa corporal. Eso le sirve más a un médico que a un fabricante de ropa. Lo que ellos hacen en realidad, primero te tallan, te hacen una serie de preguntas que están muy buenas, debo resaltar. Yo obviamente ya pasé por el escáner. Después te tallan y sacan tu altura. Después pasan a tu peso, pero eso es a modo de información, ¿no? Ya que estamos, de sacar un poquito más de info. Claro. Y después pasas por el escáner. El escáner saca 400 medidas entre largos contornos. Ejemplo, del hombro al codo, del codo a la mano, el largo total del cuerpo, de la sisa, circunferencia abdominal, etcétera. Un montón de medidas. Claro. Con estas medidas se pretende establecer esta, perdón, tabla de talles, de 10 talles. Eso por un lado. Pero por otro lado también vamos a que el hecho es importante porque nosotros no conocemos el cuerpo de los argentinos. No conocemos, podemos dar una vaga idea, pero científicamente no lo conocemos. Y es muy importante conocerlo para que vos, como marca, si querés fabricar ropa, te decimos, esta es la tabla de talles que tenés que respetar. Porque existe una ley que dice que el talle 1 mide tanto por tanto, el talle 2 y así. Y eso es lo más importante. La gente tiene que prestar su cuerpo porque somos parte de un estudio único. Estamos haciendo historia. Y eso es muy importante resaltarlo. Por eso les pido, por favor, que se acerquen. Tienen varias formas. Pueden inscribirse por la página del INTI, por la página de ANSES, también por la aplicación de Mi Argentina. Y esas son las tres posibilidades para inscribirse. Mirá qué bueno. No es recomendable que vayan sin turno, pero a veces si van sin turno porque la aplicación no les respondió o demás, también los atienden. O sea, porque están muy interesados en estos datos. Tenemos que aprovechar, Cecilia, decías porque es una de las pocas provincias por donde va a estar. No va a estar en todas las provincias del país. No va a estar porque no puede, pero dentro de lo que es cuyo, San Juan ha sido elegido. Y también creo que es acorde a la lucha que venimos haciendo nosotros hace más de un año en mostrar esto. Por eso te decía que estábamos de celebración con respecto al desfile. Así que es importante que la gente pase esa mía. Es una colaboración. Y aparte vos también te llevas la imagen de cómo es tu cuerpo, datos de circunferencias y demás que son importantes y que te pueden servir para algo. Para conocerte, para saber si querés mejorar o no. Claro. Si hay algo que mejorar, tal vez estás perfecto. Claro. Y esa información, imagino, es el complemento de lo que vendrá, para decirle a los fabricantes, bueno, estos son los talles más usados, esto es lo que más se necesita. Exacto. Esto es lo más representativo de los puertos. Claro. Por eso, prácticamente yo te diría, si vos no te ofrecés voluntariamente y después te estás quejando de que no encontrás tu talla, te lo buscaste porque no fuiste a ser parte de un estudio que es sumamente importante. Sumamente importante. Hay muy buenas respuestas. Hemos hablado con los chicos del INTE y hay una respuesta increíble, pero siguen faltando hombres. Así que, por favor, chicos, vayan a hacerse el estudio. Cuéntame un poquito de Proyecto Plus. ¿Qué es? ¿Cómo nació? Mira, Proyecto Plus nace de la idea de dos amigos. Dos amigos que querían emprender justamente en la pandemia y coincidimos en algo. Mi amigo fotógrafo, yo hago fotos generalmente con él, y mi amigo y socio me dice, fui a comprarme ropa y me sentí muy discriminado. Fui a comprarme una camisa y en vez de, no es una persona, está un poquito gordita, pero no es una persona que sea obesa y tampoco es una persona muy alta. Entonces le dijeron, y es que estás gordo. Entonces él dice, la violencia que hay detrás de ese comentario, ¿qué hace la gente que tiene tres tallos más que yo? O que mide 10, 20 centímetros más que yo. O sea, ¿cómo la tratarán? Eso quedó ahí. Y yo había visto una campaña publicitaria de unas bikinis en diferentes tallos. Y dije, qué hermoso, yo quiero hacer esto. Y aparte lo subí también para levantarle el ánimo a una amiga. En ese momento yo estaba haciendo personal trainer, viste, estaba todo frenado también por la pandemia. Entonces decirle como, mirá qué lindo que se ve esto en todos los tallos. O sea, no hay por qué tapar lo que no nos gusta, que es algo a lo que estamos acostumbrados. Y así se fue gestando la idea de Proyecto Plus y de poder representar. Empezamos a estudiar todo respecto a la ley de tallos y quisimos hacer una campaña publicitaria en donde se expusiera de la forma más cruel y osada, porque fue un poco de ambos, el cuerpo de estas mujeres. En este caso fue mujeres porque sentimos que son las más atacadas y violentadas con respecto a la imagen. Hay algo que los hombres no tienen y que las mujeres sí, y es el tema del tallo único. No hay nada más violento que a una persona. Por ejemplo, yo la ropa que tengo ahora es tallo único. Que a usted traigan esto y te digan tallo único. Claro. Pues fíjate cómo haces para encajar en eso. Claro. Y ahí es donde muchas mujeres caen en prácticas que son muy insanas para sus cuerpos para poder encajar en ese tallo único. Porque no les queda otra. Claro. Porque vos si te querés vestir bien, a la moda y linda, tenés que caer en eso. O ponerte un color que te gusta. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen muchas? Van a comprar ropa, ropa de la abuelita, como decimos nosotros. Claro. Ropa que no te gusta, que no es de moda, que no te representa, que no tiene un look, es como clásico. Claro. No tiene por qué ser así. Cuando representa tanto la vestimenta porque hablo de tu personalidad, de tu identidad. Yo puedo no conocerte, no saber tu nombre, pero te veo y me queda, viste, que tenía el saco marrón, ¿entendés? Totalmente. Esas cosas pasan mucho. Justamente nosotros por eso, ahora en el desfile decidimos hacer mucho más que mostrar ropa. Nosotros mostramos historias de vida. Entonces, se van a desfilar personas, no modelos. Qué bueno. Hacía la consulta a propósito, ¿no? Porque por ahí muchas veces uno no se involucra hasta que no le toca directamente, hasta que no lo vive en carne propia, hasta que no es víctima de esa violencia de la que hablabas vos, ¿no? Yo te veo a vos y veo una figura realmente estilizada, hermosa, divina, con una altura espectacular y por eso te consultaba. Claro, te tocó lo de tu amigo, lo de tu amiga y ahí te... Claro, yo soy en ese aspecto muy empática. Me ha pasado alguna vez, porque por ahí las personas que somos altas nos quedan cortas las cosas. Claro. Y yo siempre acostumbrada a que la manga te queda por acá a tres cuartos, ¿me entendés? Claro. pantalón corto y eso que tampoco tengo... Yo mido unos 71, tengo amigas que miden más, metro 80, metro 76, y a ellas les quedan mucho más cortos que a mí. Claro, y mucho más corpulentas también, hay mujeres que son más corpulentas. Fue una cuestión de empatía, yo sentí que tenía la forma de poder exponer este problema que tenían muchas personas, digo muchas mujeres, pero muchas personas en general, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, voy a cargar esta bandera, ¿me entendés? Y empezamos a buscar modelos y empezamos a buscar gente que se sumara a nuestra causa. Y tuvimos muy buenas respuestas. Y gente común, digamos, ¿no? La que participa, la que interviene. Exactamente. Desfilan personas, no modelos. ¿Qué le... No modelos. La mejor forma de mostrarlo, ¿no? La mejor forma de mostrarlo y aparte también el hecho de que la gente se pueda sentir identificada. Claro. Porque de repente tenemos un licenciado en... Una licenciada en enfermería, qué sé yo, tenemos muchísimos modelos que no son modelos, que no se dedican a eso, pero que han tenido una oportunidad dentro de la pasarela y que queremos mostrar justamente que todos pueden ser modelos, que todos se pueden ver lindos independientemente de su talle, y que la moda tiene que... Tiene una deuda con la sociedad de abarcar a toda esa curva de talles que generalmente no está mostrada, no está representada en la moda. No está representada en los maniquí, no está representada en las perchas, como te decías recién. O sea, hay una falta por parte de la moda muy grande que no digo que nosotros venimos a exponerlo, no lo vamos a solucionar hoy. Claro, seguro. Pero es un camino. Es un camino y lo estamos haciendo al andar, como dice el dicho. Celina, ahora te nombro bien porque a ver si te dije cualquier cosa... Me dijiste Cecilia, no importa, me lo suelen cambiar. Es normal en mí, así que... Sí, sí, ya me lo que... No me molesta. Me gustaría que repitas el día, el lugar donde va a ser este desfile. El desfile va a ser el 7 del 11, es un domingo, arranca a las 5 y media de la tarde y en paralelo se va a hacer un sunset de música electrónica. Esto va a ser en caosete porque cuando empezamos a planear el evento necesitábamos un lugar abierto que alojara a mucha gente y encontramos este lugar. Parece lejos, pero les prometo que va a ser un evento de primera categoría. La venta de entradas no va a ser en la puerta, tienen que solicitarlas sí o sí por el Instagram de Proyecto Plus, que es Proyecto Plus SJ. Y si no, puede ser la página personal de mi socio, que es Gonza Mendoza, o mía, que me pueden encontrar como Celina Dayana con H Intermedia. También nuestras modelos y algunas casas de ropa están vendiendo entradas. Así que, bueno, no se queden sin su entrada y colaboren con esta causa que hace un año que venimos remándola en dulce de leche de forma literal. Me imagino. Sí, 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 porque no solamente por la pandemia, sino porque nos encontrábamos con muchas trabas en el camino, acorde que lo que queríamos hacer era muy poco convencional. Pero al público le ha encantado y eso es lo que nos llevamos, el aprendizaje. Qué bueno. Y aprovechen, como deben aprovechar también lo de Scanner, me gustaría que lo repitas hasta cuándo. Por favor, recuerden que tienen tres formas de inscribirse, una es por la página de ANSES, por la página del INTI, que es el que está llevando a cabo este estudio antropométrico, y por la aplicación de MIA Argentina. Por favor, no dejen de colaborar, no les lleva nada de tiempo, hay muchísimos turnos, funcionan de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 15 a 16. Es muy importante que sean parte de este estudio. Gracias, Celina. Muchas gracias a vos. Celina Pereira, aquí en el diario 35, con esas recomendaciones, con esos consejos, con ese caudal de información que nos ha dejado Romina, perdón, Celina Pereira, me volví a equivocar. ¿Sabes qué pasa? Sí, Celina Pereira, nos invito a la pausa, breve, cortita, y ya. Y ya.